¡Qué carita que tenía! Se lo veía contento. ¿Cómo nos abrazaba? Quería hablar. Habla como un niño. Quiero decir, como un niño mayoría. Ya habla muchísimo. Yo tengo todas sus palabras anotadas. ¿Pero qué dice Lucía? Eso es imposible. ¿De verdad? Cada vez que hice una nueva yo voy y la anoto. Quiero avisar a todos que Pedro está bien. Yo también. Tuve tanto miedo, Bruno. Sí, yo también. Pero Pedro está bien ya. Ya está bien. No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma. Y 100 defectos que me siguen y no aprenden. Las dudas se divierten, no descansan nunca. Como los miedos que siempre estarán presentes. A veces sonríos sin ganas y al revés. Que a nadie importa, nadie tiene que saber. Y aunque las cosas con la vida. Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan. Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo. Que cada vez soy más consciente que la vida. Sin darnos cuenta se consume en un suspiro. Voy a quererme pa' quererte mucho más. Voy a tratar de ser mejor y más valiente. Es el momento de enfrentarse a la verdad. Que ya está bien de procurar y perder siempre. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie. Creo que es hora de buscar a Pedro, ¿verdad? En un rato. Tenemos tiempo todavía. Prefiero que vayamos temprano. Por las dudas que esté nervioso. Es que no nos van a dejar verlo. ¿A nervioso parece usted? No, no para nada. No hace falta que disimule conmigo. Que esconda su culpa. Yo no soy idiota. Yo también quiero a Francesca. No, no, por favor, no la nombré. No la nombré. Perdón. No, perdóneme a usted. Yo también la puse en una situación difícil, complicada. La besé. Luego le dije que la amaba, que la echaba de menos. Y ahora la trato como una desconocida. Sí. Lo siento muy mal. Lastimé las dos. Lo siento. No es justo. No hace falta que se preocupe por mí. Eso es lo que lo de Pedro fue tan angustiante y tan terrible que cuando me dijeron que estaba bien, lo único que quería es estar con usted. Sí, yo también. Nunca vamos a ser felices, ¿no? Siempre seremos estos instantes robados. Siempre ocultándonos. Parece que sí. Pero es tan triste ser feliz sabiendo que se va a terminar. Perdóneme por no haber podido darle la relación que se merecía. Yo ya le he querido ser su novio, su marido, su compañero, el padre de su hijo, todo. De alguna forma lo es. Siempre lo será. Aunque no estemos juntos, usted lo sabe, y yo también. ¿Es peligroso que se quede durmiendo solo? Ya le dijo que no, que le hace bien. Debe estar cansado de tantos análisis, ¿no? Claro que sí. Dejémoslo dormir tranquilo. Además pueden aprovechar y firmar los papeles del alta en la administración. Sí, por supuesto. Venga, acompáñenme. Este, dejamos este papeleo para el final, dada la urgencia. Pero pueden aprovechar y ni bien se despierte, se lo llevan. Así no tienen que andar por las oficinas. Sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Pertenecen al niño Pedro Ferreira. Son los padres. Se lo llevan esta noche. Bueno, qué alegría que esté todo bien. Necesito sus documentos, por favor. Sí, por supuesto. La señora Morel y el señor Ferreira. Sí, sí, él se los olvidó en casa, pero está el mío. Soy la madre y es lo mismo. Eh, lamentablemente no. Necesito los documentos del padre también. ¿Por qué? Digo, si lo internaba yo sola, ¿también hacía falta? ¿Qué pasa si fuera viuda? Pero no es viuda. Son una hermosa familia, tienen un hermoso hijo y sano. Vuelvan, traigan los documentos que Pedro está dormido. Permiso. Sí. Señora Cirosa. Gracias. De nada. Nunca pensé que para retirar un papá yo me iban a pedir su documento. Bueno, usted para la ley no hay nadie, no es el padre, no es mi marido. Era obvio que me iban a pedir documento. ¿Cómo no lo pensé? Nosotros estamos preocupados por la vida de nuestro hijo. Cálmese. No le sumemos más desesperación. ¿Y si lo llaman? ¿Y le avisa y viene él a buscarlo personalmente? Eso no va a pasar. Para ellos yo estoy aquí. Peor sería en Buenos Aires ahora que todo el mundo lo conoce, después de las elecciones. Pero si se dan cuenta y le avisan. Y llama diciendo que usted es un impostor o no me lo deja llevármelo. Yo no soy una tonta, no tenemos ningún derecho. O sea, le prometo que lo vamos a solucionar. Nadie se va a llevar a nuestro hijo de aquí salvo usted y yo. Señorita. Sí. Lamento decirle que no traje la documentación en el hotel. Hemos estado buscando alguna identificación pero se quedaron en Buenos Aires. Sí, como bien dice mi marido es un poco complicado que a mí traigan los papeles, estamos lejos, sí. Entiendo, pero para eso tienen que presentar los papeles de la filiación. Bueno, imagínense que si no cualquier persona podría retirar a una criatura, ¿no? Sí, pero el mismo médico vio que el chico nos reconoce como sus padres, no me parece tan necesario, ¿no? Además la cuenta es de gran importancia. ¿Por qué vendría alguien a pagar por un niño enfermo ajeno? Para llevárselo a donde, ¿sí? Yo soy la madre, el chico me reconoce como su madre. Señor Ferreira, a ver, entienda que el protocolo es así. Ustedes presentan la documentación y se llevan al chico. Es sencillo. Sí, ¿sí? Discúlpeme, usted está reteniendo a mi hijo en una mente hostil. Se quiere ir a su casa, extraña a su familia, yo soy la que tiene que entender. No tiene ni dos años. Lo acaban de diagnosticar con una enfermedad mortal y lo quieren retener acá, yo soy su madre. Mi amor. Se tiene que ir a su casa, es una locura. Ya está, yo la entiendo. La entiendo, ella solo está haciendo su trabajo, ya está. Mira, si viene alguien a robarse a nuestro hijo. Bueno, sí, pero no me pieron ni un papel para admitirlo, pero sí para sacarlo. Ya está. Señora, es una urgencia. Estamos en un hospital, no pedimos papeles cuando alguien tiene que ingresar. En general viene gente accidentada, inconsciente. Sí, lo entiendo y usted tiene toda la razón. Le pido disculpas. Es como tal y como usted está diciendo. Nosotros fue por el apuro y el susto que salimos corriendo por nuestro niño y nada, nos olvidamos del documento. Yo puedo darle todo lo que usted necesite, todos los datos que usted necesite, mi nombre, mi apellido, mi domicilio, mi número de teléfono, mi número de documento. Incluso mi esposa puede repetírselo de memoria. Y hace algunos años que estábamos juntos, mientras tiene su hijo enfermo en una habitación, no estaríamos aquí perdiendo el tiempo con usted. Por favor, le pido una excepción. Nosotros le hemos estado pasando muy mal por nuestro niño. Lo único que queremos es estar los tres juntos de nuevo, volver a casa, ser felices, estar bien.